Bien, continuamos aquí en este momento, su programa Dominicana continúa con ustedes, como es de costumbre. Vamos ahora precisamente a iniciar con el tema central, el debate, los comentarios de ustedes. Llámenos por favor, ¿qué opinan sobre esta situación de toque de queda en la República Dominicana? A propósito de los 7.638 personas detenidas en tres días por la Policía Nacional, lógicamente, un total de 1.359 personas fueron detenidas la noche del lunes al no cumplir la medida del toque de queda, de acuerdo con el informe revelado por la Policía Nacional. El informe policial de la cuarta jornada de la disposición fundamental, que se impartió desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, dice que las regiones que mantienen el mayor incumplimiento son Santiago de los Caballeros, Las Romanas, Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional. De esto, los 1.359 representan una disminución en relación a los primeros, a las primeros días. El primer día se reportó un total de 1.714, escuchen esto, el segundo día 2.102 y el tercer día 1.911, para un total de 7.638. Amado, vamos a ver, ¿qué te parece esta cantidad aburrador de gente? Mira, eso básicamente tiene mucho que ver con el tema de nuestra proverbial falta de conocimiento. O sea, el dominicano es un pueblo compuesto por gente que independientemente de que sepa leer y escribir, no tiene las suficientes herramientas para desentrañar el mundo que nos rodea. Y por esa razón, tú lo ves que actuamos como estamos actuando en medio de esta pandemia. Gente que no respeta el toque de queda, un toque de queda que lo que busca es básicamente evitar la concentración de personas para al mismo tiempo evitar el contagio masivo del virus. Y por supuesto, eso se debe al hecho de que mucha gente cree que siempre le están engañando. Detrás de toda decisión, sobre todo decisión estatal, hay un interés y ahí viene el problema. La gente no se sienta a analizar si realmente, desde el punto de vista lógico, porque es que no tiene herramientas suficientes para llegar a sentarse, a pensar lógicamente. Es decir, la decisión, independientemente de que no creo en el Estado o no creo en las autoridades, pero si esa decisión tiene la tendencia a evitar lo que ellos realmente dicen que tiende a evitar. Y eso se debe precisamente a nuestra proverbial falta de capacidad, nuestra proverbial falta de desarrollo intelectual. El pueblo dominicano efectivamente es un pueblo con un analfabetismo que ha ido reduciendo en el tiempo, pero en definitiva, el hecho de que sepamos leer y escribir no quiere decir que tengamos las suficientes herramientas para poder analizar. Todavía este es un país donde la gente se para en una esquina, mirar para arriba en un palo de luz, y al cabo de 15 minutos, 10, usted encuentra 12 o 13 sujetos mirando para arriba sin saber lo que está mirando. Ese es este país. Bueno, miren, en Italia se puso una multa de 3.000 euros, 3.000 euros por desobedecer. Vamos, Julio, a lo que conectamos contigo. Ok, ahí está. Ok. Decía que en Italia se puso una multa de 3.000 euros, una cuota, perdón, de 3.000 euros. A los ciudadanos que desobedezcan el estado de emergencia, los toques de queda, 3.000 euros, una multa, señores. Casi 170.000 pesos dominicanos por desobedecer lo que es este llamado de toque de queda. Y nosotros, pues, somos muy dados a creernos los héroes. Y salimos. Y esta parte de Santo Domingo es... Fulvio, Fulvio, tienes que activar tu cámara. No me interesa, te escucha. Ah, vamos a ver. Continúa, Fulvio. Bueno, en lo que es Fulvio, se activa visualmente. Ok. Mira una cosa. En lo que respecta a la vida como valor humano fundamental, que debe estar por encima de los valores o la continuidad económica, quizás muchos países, incluyendo el nuestro, para no afectar y no impactar. ¿Me visualizan o me escuchan? Sí, sí, sí. Es que estás escuchando, Fulvio. Ok. Entonces, cuando hablamos de esta situación, que aún teniendo una realidad, medios de comunicación efectivos, internet, redes sociales, en fin, todo, que todavía no siga el pueblo enfrentando una pandemia, pero de forma irresponsable, haciéndose ver en las calles, provocando a la autoridad y prácticamente hay grupitos que se ofanaron para hacerse perseguir, desafiando a esa autoridad. Ustedes vieron un video de unos tres jóvenes que dijeron que iban a estar en la calle y finalmente lo apresaron. Eso habla de un grado de ignorancia que pone en mayor riesgo y debilita cualquier acción oficial de un Estado que está procurando, que está procurando controlar la epidemia, pero a la vez que debe de tener un objetivo y un fin. Y es la de frenarla y erradicarla. Porque fíjate, yo sé que hay una preocupación. ¿Qué tiempo nos va a costar a nosotros? ¿A China cuánto le costó? ¿Cuánto le costó a China? Mi pregunta es, ¿cuánto nos costará a nosotros en la forma que el pueblo estamos reaccionando frente a un pedido y a una fórmula que no han indicado de que es la mejor forma para controlarlo y erradicarlo, que sea la cuarentena en nuestros hogares? Es que todavía estemos bregando y que la policía también se exponga, porque los policías lo veo como si ellos fueran Superman. Ahí diría Batman y Robin prácticamente. Sí, porque ellos cayéndole atrás y apresando a individuos sin una macarilla, sin un guante y sin nada. Es como esperando, es como esperando a ver si esto es verdad. Ya me veo, Carolina. Sí, sí. Es como esperando a ver si esto es verdad. Siempre va a haber estos remanentes de la población que van a tratar de salir. Y esto lo que provoca es indignación en la mayoría de la población. Y ellos mismos le llaman la atención a aquellos. Entonces, esos remanentes, ahí entra la parte de la autoridad para hacerle ver que el asunto es en serio, que es de verdad, que entre todos tenemos que cuidarnos. Y aquel que viole eso está poniendo en riesgo a la población y, por lo tanto, tiene que pagar la consecuencia. Ahí entra el régimen de consecuencias. Que el doctor Amado, Francis, Gerjan, pueden abundar sobre eso. En estos casos de emergencia, se tiene régimen de consecuencias que llega inmediatamente la ley hacia ellos. Así es. Con relación a todo esto, ya nosotros hemos dicho que el gobierno debe tirar, lamentablemente, el ejército a la calle, ya que la gente, fíjense ustedes que cada día se van apreciando más personas en el toque de queda a partir de las ocho de la noche. Y entiendo que sí debería, a propósito de una llamada que recibí de una persona de Estados Unidos ayer, que entiende, y nosotros corroboramos con eso, que se debe poner el toque de queda, aunque no las 24 horas, pero sí por lo menos después de las dos de la tarde que nadie pueda salir a las calles. Porque si usted tiene la mañana, por ejemplo, de seis de la mañana a dos de la tarde para ir a comprar a un supermercado, ¿qué hace usted en la calle en la tarde? Ya vimos cómo el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís va a cerrar el mercado a partir de las dos de la tarde. Es decir, que hoy, a partir de las dos de la tarde, ya el mercado municipal será cerrado. Así debe ser en todas partes, que todo sea cerrado a partir de las dos de la tarde, incluyendo, incluyendo los propios supermercados, que tengan, qué sé yo, hasta las dos o las cuatro de la tarde y que de ahí en adelante todo sea cerrado en el país. Y entonces, así tratar de que haya menos trasiego de personas en las calles o haciendo compra en los diferentes supermercados. Mira, hay que, esta parte, y de hecho, la trataba un poquito ahí con el tema del cierre del mercado hasta las dos, que se cierren los supermercados hasta los dos, los bancos hasta los dos, no solo se trata de una restricción de horario. Más allá de esto, debe de ir acompañado con políticas muy firmes de esas instituciones públicas o privadas que estén operando. No ganamos con que se cierre el mercado a las dos y que el tumulto que va a ir de seis de la mañana a cinco de la tarde, pues se acumula hasta las de seis de la mañana a dos. Es lo que se da en esos lugares, en esos ambientes de comercio, de negociación, de servicios. Si tenemos en el mercado visitan mil gente en el día completo y de esas mil hasta las dos de la tarde visitan 700, el nivel de aglomeración va a ser mucho mayor. Entonces, son las medidas que se deben de tomar en cada uno de ellos. Señor, si el presidente de la República va a referirse, va a hablarle al país en el día de hoy. Nosotros esperamos que las medidas se agresen. Lo que tiene que ver con el toque de queda, hay que ser más severos, hay que ser más agresivos desde el gobierno, hacia la gente irresponsable que anda en las calles, que se cree en Superman, que ellos son ellos. Hay un grupo de gente en el país que lo que está haciendo, porque esto le da algún tipo de adrenalina o excitación, me parece. Esperan 7.40, 7.50 de la noche, para cuando ya la policía está en las calles, ellos salir como que andan en una carrera de motocross, en una carrera de vehículos, para que la policía le caiga detrás, Dios mío. Pero qué nivel de irresponsabilidad tenemos. No es justo, no es posible para cada uno de nosotros que esto esté sucediendo en este momento. En Rusia, cinco años de cárcel, para todo el que incumpla con el toque de queda. ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos? Toda la gente que nos ve atención. O sea, ¿qué ganamos con que se lleven mil o dos mil gente a las ocho de la noche hacinados, todos juntos en un vehículo policial, para soltarlos a las seis de la mañana? O sea, eso no está rindiendo frutos, eso no está dando resultados. Y en ese sentido, nosotros esperamos que el presidente Medina, hoy en la noche, arrecie con este tema, con lo de las vacunas, con lo de las análisis. Son factores elementales que necesitamos para contrarrestar esto. Mira, Carolina, aparte de los mercados, que hay aglomeración de personas. Hay que necesitar el Ministerio de Salud Público. Un par de personas para que organicen lo que es la compra y la venta, para que organicen a las personas, para que no estén aglomeradas. Y también que tengan mecanismos de protección, mascarillas, iguales, para evitar esto. Ahora, todas esas medidas restricidas deben de tener medidas también sociales. ¿Dónde está la asistencia social a las familias de escasos recursos? ¿Dónde están esas raciones de alimento que tienen que llegar a las diferentes personas? ¿Cómo es? Hay que unir, hay que unir. Porque la población, por ejemplo, en un barrio, donde en una casa hay varias personas viviendo, estrechas, pequeñas, no se va a quedar ahí a morirse tampoco. De una manera u otra va a salir. Entonces, deben de haber medidas que contrapesten la situación que estamos viviendo, que faciliten un poco. Y en todo eso ha faltado también mucha planificación de responsabilidad. Muy bien. Vamos, si tienen algún comentario más que apuntar, leemos la pregunta que le hemos hecho a los amigos televidentes. Bueno, decirte, Carolina, antes de que tú continúes, que el presidente de la República esta noche tiene muchas opciones. La declaratoria de emergencia le da al presidente de la República la posibilidad de tomar decisiones de suma importancia. Por ejemplo, fíjense, en el artículo 266.6, la Constitución dice que quedan suprimidos los siguientes derechos. Reducción a prisión, privación de libertad sin causa, plazo de sometimiento a la autoridad, traslado desde cualquier establecimiento carcelario, presentación de detenidos, lo relativo al habeas corpus, la inviabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de presión, la libertad de asociación, la inviabilidad de la correspondencia. Todos esos son derechos que quedan suprimidos con la declaratoria de emergencia nacional que hay en la República Dominicana, por lo que él tiene una coctelera. Ahora, concuerdo con Fulvio, en el sentido de que eso tiene que traer otras disposiciones, garantía de alimentación para la gran mayoría o para todo el pueblo que no puede suministrárselo por sí solo, la prueba, el kit de prueba del coronavirus que deben estar disponibles y pendientes porque, en definitiva, tú no le puedes dar solo palo a la gente, tienes que buscarle la forma de que tengan un cuento que resuelva un poquito el dolor, ¿verdad? Entonces, es un equilibrio. Pero sí, el presidente tiene una coctelera para poder tomar decisiones, decidir cosas que realmente son importantes en este momento. Bien, ahí está. Muy bien, Amir. Hola, amir. Entonces, para este momento, a leer la pregunta del día y a conectar con los usuarios. La pregunta del día es la siguiente. ¿Confía usted en las declaraciones del ministro de Salud cuando afirma que no están ocultando casos positivos de coronavirus? ¿Qué opina la gente? Vamos a ver, Giorgia. De mañana.